¿Qué es la Sede Central de la Provincia? ¿Qué es la Sede Central de la Provincia? Se ve en el canal número 5, para todas las personas que no tengan un sistema de cable lo pueden ver ahí a través de esa frecuencia y estamos en el cable, en una señal, una empresa de cable, salimos en el canal 22 de GigaRed. La radio sin duda es la marca más fuerte y más conocida del grupo, pero hoy tenemos un portal que es uno de los portales más visitados que tiene corrientes y el canal a lo largo de 7 u 8 años ha crecido bastante, incluso con productos propios hoy. Hay mucha información local, nosotros entendemos que la gente tiene una infinidad de medios para enterarse de lo que está pasando en Buenos Aires, pero que por ahí no sé cuánta información local proveen los otros canales, las otras radios o los otros portales. Entonces, el sello de Sudamericana es mucha presencia en los barrios, la radio que llega donde otros no llegan, Sudamericana es la única radio que tiene 5 móviles trabajando al mismo tiempo durante toda la mañana, con dos móviles asignados al macro centro y uno específicamente a barrios, ese contenido al periodista que va a barrios, a los periodistas que van a la zona más alejada del centro acompañan una cámara del canal, entonces ese contenido después se ve reflejado en el noticiero del canal y por supuesto en la web converge todo, porque en la web converge el audio de las notas y converge la imagen de lo que se puede rescatar en los barrios. ¿Qué es lo que se puede hacer en los barrios? En este sentido, tengo entendido, bueno ahora ahí ya se ha avanzado con un proyecto de ley por parte del gobierno de la provincia, lo que está buscando el gobierno es empezar a meterse, habrá que ver cómo camina ese proyecto, pero empezar a incursionar en el mundo de las comunicaciones y de las telecomunicaciones, lo hemos escuchado decir al gobernador que la idea es poner fibra óptica para toda la provincia, para que llegue internet con facilidad a diferentes lugares, sobre todo zonas rurales, colegios, etc. Yo creo que eso desde el punto de vista de la comunicación lo que nos va a dar es la posibilidad de que al haber un competidor fuerte como va a ser el Estado, porque yo creo que el Estado en ese aspecto si se involucra de esta forma, de la manera en que está planteado el proyecto de ley, digo con la participación mayoritaria del Estado, yo creo que va a buscar competir en el buen sentido en términos de calidad y eso para mí va a levantar la vara de todos quienes hoy están prestando ese servicio. Insisto, hay que verlo caminar al proyecto después en la práctica, pero me parece que sí, que a Corrientes le falta, le va a hacer bien ese proyecto. Queda claro, porque uno infiere en base a la información que maneja y por lo que conoce del medio, es que el camino es ese, todo va hacia la plataforma digital, incluso todas las capacitaciones a las que hemos podido asistir, a veces con la gente de la radio, del canal o del portal, es que todo se va a concentrar, todo apunta a esto, digamos a la pantalla de un teléfono celular, que alguien pueda ver el sitio web, que alguien pueda escuchar la radio, que alguien pueda ver el canal. Nosotros hoy a través de un teléfono web, a través de un teléfono celular, usted puede ver Canal 5 Televisión entrando a la página, puede escuchar la radio entrando a la página, puede ver los videos de las noticias entrando a la página, o sea, hoy nosotros estamos acá, logramos con carencias, con cosas para mejorar, con cosas del día a día, pero digamos, logramos meternos hoy en un producto que uno lo pueda consumir a través del teléfono. Creo que ese es el camino. A veces cuesta, porque esta es una empresa que tiene un montón de generaciones, hay gente de 60 años, de 50, de 40, de 30 y de 20 y tantos. Entonces, en ese crisol de generaciones, por supuesto que tener todos un mismo lenguaje vinculado a la tecnología, a veces es lo que cuesta, es lo que hay que armonizar, pero todos sí entendemos que es hacia donde vamos. Entonces, transmisiones en vivo por Facebook, entrevistas que se hacen y se pasan por WhatsApp directamente y se transmiten a la consola de la radio para que mejore la calidad. Todas esas fueron prácticas que empezamos a, nuestra piel, nuestro sentido, empezó a decirnos que ese era el camino y lo empezamos a hacer. Quizás no con un método claro, con un mapa establecido, pero sí lo empezamos a hacer. Lo que tiene bueno esta radio, y creo que eso habíamos acelerado de Natalio Aide, que fue el creador de Sudamericana, tratamos de no ser reticentes a los cambios. El periodismo sigue conservando los mismos valores para mí, y tenemos que hacernos muy fuertes ahí porque cuanto más creíbles seamos, vamos a sacar una luz de ventaja ahí. Y segundo, tenemos que seguir apostando, invirtiendo en conocimientos y en recursos humanos para que la tecnología no nos sorprenda, y que sigamos probando. Me parece que nadie tiene la fórmula de cómo es este tema. Todos estamos como un poquito, no improvisando, pero sí poniéndole una cuota enorme de coraje para animarnos a usar lo que se viene y probar lo que se viene. Yo creo que esa tiene que seguir siendo la actitud. Gracias.